...268.636,33 euros. Ese era el acuerdo que había entre Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Amida de financiación directa a los municipios de la comarca de Ronda. El recorte del PP asciende a 3.764.920 euros, lo que significa que la comarca va a disponer de 5.503.716,25 euros. Es decir, se recortan cerca de 4 millones de euros a la comarca de Ronda. Aquí tenéis el de Glose por municipios, que no los voy a detallar porque es muy aburrido, pero que los tenéis disponibles. Van a ser cerca de 4 millones de euros lo que se va a recortar a esta comarca, que, como decía antes, con un impacto directo en términos de empleo y en términos de prestación de servicios municipales.